En la actualidad, absolutamente todos desconocemos el por qué muchos personajes de Disney llevan guantes blancos. Quédate, porque el día de hoy conocerás la verdad. Vamos con el video. Hay algo que Mickey Mouse, Goofy y Pinocho tienen en común y no es su origen en Disney. ¿Te habías fijado que todos ellos llevan guantes blancos? ¿Pero por qué los dibujantes decidieron que algo tan característico del personaje principal fuese compartido por varios dibujos? Y esto se debe a varias razones. Al comienzo de la historia de la animación, crear un pequeño corto de dibujos animados llevaba mucho más trabajo que en la actualidad. Los animadores buscaban la manera de agilizar el trabajo y de esta manera descubrieron que los dibujos con formas circulares requerían menos tiempo de trabajo que los angulosos. En definitiva, hacer guantes redondeados era mucho más fácil que dibujar los dedos de una mano. A medida que desarrollaron las historias de animación, se dieron cuenta de otra cosa. Si los dibujos tenían el cuerpo negro, cuando por ejemplo estrechaban la mano de un personaje, sería mucho más fácil saber dónde terminaba uno y empezaba otro. Y enfundarles un par de guantes ayudaba a ver la escena de forma más clara. Por lo tanto, los famosos guantes blancos nacieron con este motivo, pero Walt Disney descubrió uno más. Que los animales llevasen guantes les hacía parecer más humanos y la audiencia podría identificarse con ellos mejor. De hecho, el padre de Mickey Mouse declaró No queríamos que el Mickey tuviese manos de ratón, porque se suponía que sería más humano, así que le dimos guantes. Cinco dedos parecían demasiado en una figura tan pequeña, así que le quitamos uno, ya que era un dedo menos que animar. Y así quedaron con una mano de cuatro dedos. Y esta es la razón por la que muchos personajes de Disney llevan guantes blancos. Esperemos que te hañen la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.